Música Así me pongo De ser tu maldito adiós Hice cuchillero Con los primeros Tequilas que me tomé Dieron las diez Pero después Dieron las doce Y te maldiqué una vez Como a las doce Perdí las doce Y estuve a punto de correr Detrás de ti Llego la una Y por fortuna De dos a tres Quedé con siete Y me dormí Pero a las cuatro Llego la una Y me puse descorte Dieron las cinco Y este domingo Me hiciste pata Otra vez Llego la una Y me puse Y me puse Llego la una